¿Y mientras hay esa tumoreada de toque de queda acá en Guanañé, usted lo descarta? Lo descarto porque está claro que no sería una buena medida. Ustedes piensen que en un momento de incendio, en que no sabemos cuándo prende el fuego, hacia dónde va, con el estado de excepción de esa naturaleza es restricción de circulación. Entonces habría que aplicarle sanción a quien saliera de sus casas. Entonces es un tanto inoperante y no ser una decisión buena. ¡Gracias!